Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy CryptoBerny y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Y como siempre, los lunes trato de hacer un resumen de lo que hicieron o dijeron en AlphaShares y lo que hicieron en la semana previa y lo que viene de aquí en adelante. Muy interesante lo que ha pasado con este proyecto, con el Marketplace, con Alpha Mining y Momentum. Adicionalmente voy a mostrarles algo que voy a hacer con Momentum para que ustedes vean el potencial que tiene este protocolo. Arranquemos con AlphaShares. AlphaShares está promocionando nuevamente su Alpha Packs, que son los TAP. Ponen en la portada de AlphaShares, ponen sus tokens, sus NFTs y en este momento hay 7708 NFTs vendidos y quedan solamente 2.292 NFTs disponibles. Se han empezado a vender, hay muy pocos disponibles en el mercado, pero es una cantidad, son 10.000 NFTs que se pueden comprar por 100 USDC para cada uno. Es impresionante la cantidad de gente que está metida en este proyecto y todos los días hay gente interesada. ¿Por qué? Porque AlphaShares va creciendo como Marketplace y siguen mejorando toda la interoperabilidad con los inversionistas. Hablan todas las semanas con sus AMAs los lunes, hacen su NFT conference los jueves. Realmente están, como dicen los americanos, delivering. Están entregando producto, están dándole de qué hablar a la gente. Entonces, los NFTs hay muy pocos, como digo, en la collection. Se pueden ver, miremoslos, hay, para ustedes rellearlos, hay muy pocos por debajo del precio. El precio mínimo son 7 IVAs. Esto está, ya los pueden ver, hay pocos ahí, pero el resto de las personas están comprándolos en el mercado. Ya, mire, lo que se ha relleado este NFT son 10.000 los de IVAs de Entoto. ¿Qué está pasando? Todas las semanas, otra vez, están repartiendo 2.000 dólares para repartir a los tenedores de estos NFTs. Y adicional, están adelantándose a mejorar procesos con respecto a bot que tratan de comprar previamente, mejor dicho, de intervenir en el proceso. Esta próxima semana en el NFT conference, me toca leerlo porque no me sé todos los nombres, vienen Killabeers, Killabits, Chompies, Sidekick, Heroes, Random Wall, TSS, Mutants Series, y todos estos ya están incluidos dentro del marketplace. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nuevas comunidades y 6 nuevas colecciones que hacen parte de AlphaShares. Ellos hacen un filtro muy fuerte y lo que no quieren es que cualquier colección entre y cantidad de gente que no vayan a promover, que no sea realmente un buen producto, es lo que tienen actualmente en los NFTs marketplace de AlphaShares. Pasemos a Momentum, les voy a mostrar Momentum y por eso quería hablarles un poco. Yo acabé de comprar a 68 centavos de dólar, 36.65% más. Acá frente a ustedes voy a hacer un staking de los singularities para que ustedes vean cómo se hace, cuántos que son, 36.5, 36.5. Voy a crear un singularity que ahí me deja, ahí ya me deja la versión. Voy a tener acá mi ledger disponible para hacerlo, para autorizar la operación. Acuérdense, tengo que desbloquearlo. Para los que no sepan utilizar una billetera fría, hay una cantidad de tutoriales en el mercado. Pero adicionalmente es importantísimo tener una billetera fría. Yo estoy en este momento utilizando Ledger, he estado mirando CoolWallet que los puse ahí en la descripción del video. También estoy mirando la de BeatBot y hay una nueva que viene próximamente, les haré la explicación en el momento en el que... También estoy utilizando en este momento, como pueden ver, Ravi. He tenido inconvenientes para, acabe de aceptar la operación de los singularities y acabe de hacer staking de mis 36 singularities. Una vez que ya aparece, entonces la operación está entregada y debe aparecer en cualquier momento. Miren, ya los tomaron. Aparece en cualquier momento el nuevo staking de 36.5. Entonces mi total de más en singularities es de 230 dólares, de 230 singularities es el size. Y acá se me olvidó hacerles una mención que los BUSD que tenía disponibles, que eran 68 centavos, van a aparecerme y en los reclamados, o sea, ya tengo 7 dólares con 56. Todas las semanas están repartiendo este dinero. ¿Por qué? Porque los bots están funcionando con toda. Vamos a ver cuánto fue el valor que repartieron esta semana. Fueron 4.250 depositados a los singularities. Espero que esta próxima semana me aumente mi porcentaje, que ya aumentó a 0.029 y a 0.020. Adicional, 750 dólares van al staking de los liquidity pools. Acuérdense, Momentum tiene una ventaja adicional que al final de estas próximas semanas, no sé si es esta o la siguiente, vamos a mirarlo ahorita en el resumen que haga de Alpha Mining. Va a haber unos NFTs que van a liberar los proyectos que no han participado, que no han invertido y finalmente en esos NFTs se van a sacar al mercado y Momentum va a comprar 50 NFTs adicionales para completar los 500. Lo que significa es que el pool de Momentum y de los singularities de Momentum va a aumentar la posibilidad de aumentar los ingresos de Mo. Pasemos a Alpha Mining, acá les tengo la pantalla de Alpha Mining para que estemos como alineados. Alpha Mining, para los que no lo recuerden, está terminando ya de colocar toda la producción de Bitcoin Mining en Paraguay con su proyecto Alpha Mining y también tienen el Antimony Rhyme Refining, que apenas lo damos en inglés, el proceso de minería de Antimonio que ya está en proceso y fue todo lo que más importante hablaron en este evento. Vamos a ver, el container de minería de Bitcoin, el container de minería de Bitcoin ya está, ya vimos fotos en Discord del proyecto, no tengo el Discord abierto para mostrarlos, pero si se meten en mi Telegram voy a mostrarles las fotos o pueden meterse en el Discord de Alpha Shares, que ahí están ya las dos imágenes de los dos containers. Uno es el container con los mineros puestos ahí por el equipo de MetaRuban que los tienen organizados y los han estado actualizando con el nuevo sistema de refrigeración y todo el sistema de refrigeración. Son dos containers por un lado y el otro metidos dentro de esta bodega que ya está lista, ya está en los últimos. Estas últimas semanas, este último fin de semana hubo un pequeño problema con el proveedor de suministros que tenía, estaba entregando los suministros, no directamente en MetaRuban porque en MetaRuban son los que hacen todo el desarrollo, pero era el que le entrega los productos a MetaRuban y lo que terminaron haciendo es sacando a este proveedor, a este distribuidor de productos y trabajando directamente con MetaRuban, eso es importantísimo. Adicionalmente, en esta reunión iba a estar Perth, que es uno de los directores del proyecto o el director de la parte de Antimonio allá en Paraguay. Se enfermó la familia, por lo tanto no estuvo, pero esperen la próxima semana que va a haber información supremamente importante. El fin de semana lo hubo una cantidad, entonces demoró un poco el proceso y las instalaciones de agua se demoraron y deberían estar terminadas entre hoy y mañana para que ya empiece toda la refrigeración, toda la instalación de refrigeración dentro de los contéineros de refrigeración y terminar así, pidiéndole a los personas de MetaRuban que terminen de hacer todo el sistema de cooling de refrigeración de los mineros que ya están alineados para empezar. Como les decía, ya le pusieron un ultimátum a los proyectos que habían puesto en una reserva para esos NFTs. Eran, no recuerdo exactamente cuántos ceros en la valencia que los podemos ver, disponibles de Alfa Mining, de Areserve. Ya no está la descripción exacta, porque antes había, igual que en la página principal, había una presentación donde se veía cuáles eran los que estaban adjudicados y los que faltaban por pagar, que son aproximadamente 400. Entonces, como les digo, este viernes, ya acá lo veo en la lista, están definidos. Si no los pagan, estos proyectos se van a ver en el próximo AMI del lunes. Se van a salir a la venta, se van a sacar a la venta y esos 50 por preparado van a ir al proyecto del momento que ya los tienen reservados para que sí, en el caso de que los otros proyectos. Y adicional, cuando se terminen, ¿por qué es este afán? Para que cuando todos los proyectos, todos los NFTs del reserva de Alfa Mining hayan sido vendidos, ahí se puede salir a la fase 1 de los ANC que no vienen con reserva, que no vienen con anticonio. Y ya podemos, son 3.000 que vienen en ese paso y después son otros 3.000, pero son 200, siempre cuestan 250 dólares cada uno. Cuando, según lo que estaba leyendo el estimado en el white paper, es que cada NFT de reserva reciba 8 dólares mensuales, lo que significa más o menos unos 96 dólares al año de utilidades de los ANC, según lo que había leído. Lo que va a pasar es que, a ver, yo tengo un error, pero se los pongo en los comentarios porque acá tengo una duda. Creo que eran 100 dólares lo que se reciben, es el 8, no es el 8 dólares, son el 8% lo que se va a recibir y se va a ir aumentando para cuando se vendan los diferentes, se culminen las diferentes de la venta de los AMCs y no de los DERP. Esto es información adicional que va a ir llegando del proyecto. Espero que les guste Alfa Mining. A mí me gusta muchísimo, yo estoy invertido, como he visto, o han visto, tengo dos NFTs de reserva, tengo los 230 dólares ya invertidos. ¿Y qué pasa con singularities? Ustedes tienen que comprarlos más. Primero que tienen, después, que invertir en singularities y estos singularities se van a quedar parqueados por lo menos durante 30 días, que es el tiempo, o lapso, o plazo de bloqueo. Los compras 68 centavos. Yo espero que cuando ya empiece a hacer el hashing del proyecto de Bitcoin Mining se me suba a un dólar, un dólar 20, un dólar 30, fácilmente pueda subir y empecemos a recibir mejores dividendos. Bueno, no siendo más, los dejo y nos vemos en la próxima. Gracias por estar acá y no olviden darle like al video, suscribirse al canal y comentar las dudas que tengan para que yo se las pueda aclarar. Nos vemos en la próxima.